La hermana de Laura La hermana de Laura estaba en la casa de una amiga, así que no se enteró de nada. En verano, cada vez que el tiempo lo permitía, Danilo, el dueño del boliche, sacaba a la vereda mesas y sillas que enseguida se llenaban de crímenes. Hola, soy Francesca, tengo nueve años y vamos a tener la decisión en la vereda. Hola, soy Francesca, tengo nueve años. Gracias. 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 Gracias.